Está todo previsto para que sea una gran noche de música argentina, teniendo la suerte de poder compartir esta fiesta con los Andarigo y con el Negro Castillo. Si uno se preguntara por ahí en qué lugar vive la música, seguramente la respuesta más acertada sería en el corazón de los Andarigo. Así que, para no redundar sobre lo mismo, creo que este grupo de gran excelencia musical nos va a deleitar seguramente esta noche. Y si uno dice Negro Castillo, dice un montón de cosas. Buen amigo, un ser humano extraordinario, un gran artista, un gran poeta. Y un ejemplo de vida también. Así que, bueno, teniendo en cuenta la excelencia musical de los Andarigos, y que los chicos de Boca al Canto por ahí tienen como punto máximo de referencia a este grupo, no es casualidad que Hernán y sus compañeros hagan la música con tanta seriedad y con tanto respeto. Así que vamos a hacer la apertura de esta noche con Boca al Canto para quien le pide un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.